en Cali fue asesinado un deportista en el cerro Las Tres Cruces, la comunidad intentó detener el asalto. Cindy Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades sobre este caso? Daniela, buenas tardes. Lamentaron el hecho y han indicado que ya hay dos personas capturadas, pero sobre el caso le quiero contar que este joven iba en compañía de su pareja sentimental a subir el cerro de Las Tres Cruces cuando fueron abordados por tres hombres que intentaron robarlos, pero como ellos estaban haciendo deportes, pues no llevaban nada de valor consigo y por eso estas personas al parecer le piden a la mujer que se devuelva y les traiga algo de valor. Ella aprovecha para alertar a la comunidad que reacciona inmediatamente, sin embargo ellos ya habían asesinado al joven de 25 años, la policía también llegó y capturó a dos personas. Estamos en búsqueda de una tercera persona que esté identificada, le agradecemos mucho a la ciudadanía esta colaboración precisamente y la oportuna acción de la policía nos permite dar con estos individuos y generar la captura respectiva para ponerla a disposición de la autoridad competente. Entre los capturados se encuentra un ciudadano extranjero y uno nacional, ambos presentan antecedentes judiciales. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.